Hoy ha comparecido Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid cuando todavía no han pasado 24 horas de la operación contra la supuesta drama de financiación ilegal del PP Madrid. Que no ha habido financiación ilegal en el partido. No le he costado, no la ha habido. Que no la ha habido. Hoy más rotunda insistía en que no había financiación ilegal. Palabras que decía minutos antes de ir a la comisión de investigación que investiga la corrupción en Madrid. Aguirre ha eludido responsabilidades y a preguntas de ciudadanos, ha argumentado, entre otras cosas, que ya se dedicaba al partido y no al gobierno de la comunidad cuando salieron los escándalos de corrupción de la Púnica. Y al haber nombrado a más de 500 altos cargos, dos me han salido rana. ¿Va a haber más ranas dentro de tres meses? Dos han salido ranas. ¿Solo dos? ¿Usted asegura que solamente dos a día de hoy? El señor Granados, que ya sabe usted dónde está. Sí, claro, lo sabemos todos. Y el señor López Viejo. Solamente dos. De momento, ¿dónde? Desde Podemos le han reprochado que hable de linchamiento. No tengo la menor intención de coartar su libertad de expresión. Lo que sí tengo... ¿Te ha dicho que no llame linchamiento? Pues llame usted. Le he dicho que cuando usted dice que esto es un linchamiento, miente. La Guardia Civil sospecha que el PP de Madrid recibió dos millones de euros en metálico del empresario Javier López Madrid. Según la cadena SER, esta es la conclusión a la que han llegado después de analizar los papeles de Francisco Granados. En ellos aparecen referencias a numerosas entregas de López Madrid al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. Además, los investigadores creen que el millón de euros que apareció en un altillo de la casa del suegro de Granados también provenía de López Madrid. Mire, le hemos hecho comparecer porque creemos tres cosas. La primera es que creemos que para entender los regímenes políticos, los órdenes políticos, para entender el estado de cosas en nuestro país a día de hoy, para entender la pobreza y la desigualdad, hay que entender también algunas de sus causas. Y creemos que una de las causas de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país tiene que ver con la corrupción. Tiene que ver con haber puesto las instituciones de todos al servicio de unos pocos. Y que el mecanismo que ha engrasado poner las instituciones de todos al servicio de unos pocos tenía que ver con la corrupción. Y tenía que ver con empresarios que se compraban partidos políticos, como parece ser que sucede en algunos casos con el Partido Popular. Y hay tres jueces que dicen que ustedes se han financiado ilegalmente. La segunda razón por la que creemos que tiene que comparecer aquí es porque los hechos investigados, los hechos que tienen que ver con ICM, sucedieron bajo su presidencia de la Comunidad de Madrid. Y hombre, alguna responsabilidad política, yo entiendo que a usted no le gusta, a usted se le da muy bien despejar balones. Pero alguna responsabilidad política tendrá usted en todo lo que ha sucedido bajo su mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid y como presidenta del Partido Popular de Madrid, que todavía es, aunque le pese a su compañera la señora Cifuentes. Y la última razón por la que comparece usted aquí tiene que ver un poco también con su calidad experta. Usted destapó la trama Gürtel, usted es la protagonista de haber destapado algunas tramas de corrupción y la primera en denunciar. Y entendemos que tiene usted algunos atributos detectivescos que si tiene ganas de colaborar con esta comisión nos pueden ser muy útiles para esclarecer algunos casos de corrupción. Creemos que usted tiene una gran habilidad por ser quien destapó una trama de corrupción tan importante como la Gürtel para las pesquisas. Y queríamos contar con usted y con su colaboración, si está dispuesta, para esclarecer los hechos de ICM. Hay una cuarta razón y es que, como Manuela Carmena, nosotros creemos en la reinserción. Y creemos que usted, aquí hoy, puede contarnos muchas cosas que pueden ser muy útiles para entender todos los entramados de corrupción sobre los que usted presidía la Comunidad de Madrid. Explicado esto, le quiero preguntar. Usted tiene memoria de 2011 y de su campaña en la Comunidad de Madrid de 2011. ¿Recuerda una página web que se llamaba hablaconesperanzagirre.com? ¿Puedo contestar a... Primero, colaborar... Es una pregunta, contesté a todo lo que quieras. ¿Puedo colaborar con esta comisión en esta primera vez que me llaman? Porque ya he oído, me van a llamar a todas. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad política de los nueve años y medio que he sido presidenta de la Comunidad, la tengo toda. O sea que, por supuesto que sí a la colaboración. Sobre la pregunta que me hace, yo no conocía esa página web, mateme, pero es que no soy una experta en estas cosas. Pero sí sé que el Partido Popular de Madrid en la campaña del 11 contrató para todas las candidaturas, en aquella época yo era candidata a la Comunidad de Madrid y a todos los que eran candidatos a la alcaldía. Muchos los han mencionado ustedes aquí cuando han preguntado a un compareciente de esta mañana, me parece que era el señor De Pedro. Bueno, pues a todos ellos se hicieron, no sé cómo se llama exactamente, posicionamiento, no sé cómo le llaman a lo que hacen, pero lo que sí le digo que en mi caso es bastante difícil. Porque esta misma mañana he probado y sabe usted cuántas, cuántas, ¿cómo se llama? ¿Cuántas entradas salen si usted teclea Esperanza Aguirre? Diga una cifra. No me cabe duda que muchísimas. Diga una cifra. Diga una cifra. No tengo ni idea. Pues se la digo yo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y si t!" No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Mira, yo tengo teoría. Ya, yo tengo que tela de Gracias. 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 No cabe ninguna duda de que lo ha pagado el Partido Popular. Lo que le pregunto es si lo ha pagado en A o en B. Mire, lo ha pagado con factura. Tiene usted la factura a su disposición. Pero son facturas como estas que emitía el señor Bartolomé Gutiérrez al que investigaron ayer. Son facturas como estas que tenían un concepto real y después un concepto que era el que ustedes emitían y que además se emitían por debajo del valor que se pagaba porque se pagaba con dinero por debajo de la mesa. Es que hay sumarios judiciales que ya dicen que el Partido Popular hacía estas cosas. Lo que queremos saber es si lo han hecho también con el libro de ICN. Señor Espinar, le llamo a la cuestión, por favor. Estoy en la cuestión, presidenta. Estoy en la cuestión. La presidenta tiene que ser presidenta de la comisión de todos, no abogada defensora del comparecimiento. Señor Espinar, usted como todos los portavoces conoce los extremos de los requerimientos y por qué se hacen. Porque esta comisión es garantista y esta comisión es seria, como usted mismo ha dicho al principio de su intervención. Así que le ruego que se ciña a la cuestión y es la segunda vez que le llamo a la cuestión. Usted sabe, señora presidenta, que lo que estamos investigando son indicios de financiación ilegal indirecta del Partido Popular a través de ICN, de Indra y de las empresas del señor De Pedro. Lo que estoy preguntando, señora presidenta, si me deja terminar con mi turno. Informática de la Comisión de Madrid. Sí, he parado el tiempo, señor Espinar, he parado el tiempo. Y lo que estoy preguntando, señora presidenta, es si, para dirimir si había financiación ilegal indirecta de ICN, Indra, señor De Pedro, al Partido Popular, se utilizaban los mismos mecanismos que en otras tramas del Partido Popular de las que ya hay sentencias judiciales. Estoy preguntando si el patrón se repite también en este caso y creo, y creo que viene al caso preguntarlo. Creo que contextualiza la cuestión, creo que está dentro de las competencias que tengo como portavoz ahora mismo de mi partido en esta comisión y creo que usted me está llamando la atención sin razón. Por eso se lo hago saber. Señoría, le repito, ruego que se ciña a la cuestión. Estamos abordando el caso de ICN, como usted sabe, y si usted quiere ligar alguna supuesta conclusión con el caso que aborda, incluya en la pregunta el tema de ICN que es en el que estamos. Por eso le he llamado la atención y se la volveré a llamar todas las veces que usted no se atenga a la cuestión. Si quiere, señora presidenta, en el próximo turno me formula usted las preguntas. Yo lo que estoy tratando de esclarecer es si la financiación ilegal que ya conocemos del Partido Popular utilizaba mecanismos que se han repetido en el caso ICN, señora Aguero. A ver, desgraciadamente, señor Espinar, ha dicho usted que ya hay sentencias y no hay ninguna sentencia. Porque desgraciadamente, y lo deben saber todos los españoles, usted ha hecho referencia a una factura del año 2002, creo, ¿no? Bueno, resulta que han pasado 14 años que el asunto Gürtel se destapa en 2009 y que este es el momento en que han transcurrido del 9 al 16, 7 años. Y no es que no se haya juzgado el caso, no es que no haya sentencia firme, es que no se ha abierto el juicio oral. Entonces esto es yo creo que una de las cosas que yo me podría poner muy de acuerdo con Podemos es que la justicia tiene que tener mayor celeridad. No es posible que llevemos 14 años y no se haya abierto todavía el juicio oral de Gürtel. Entonces esa factura que usted me pregunta y dice que es que ya hay condenas, no es verdad. Condenados por financiación ilegal del partido, está un tesorero del Partido Socialista y otro de Unión Democrática. Ninguno del Partido Popular que está es verdad en causa. Sabe usted que ya hay autos judiciales que dicen que el Partido Popular se ha financiado ilegalmente, pero vamos a seguir. No, no, perdone, perdone, pero no, niego la mayor. Que no hay autos judiciales, no, espere, deme, deme, en el próximo turno de 5 minutos, vaya terminando. Sí, ya termino. En el próximo turno de 5 minutos le explicaré que autos judiciales dicen que hay financiación ilegal del Partido Popular. No, no me los explique, enséñenme los, porque no sé. Van 3 jueces, sí, pero déjeme que los busquen la tablet ahora mientras le preguntan la portavoz del Partido Popular y de su propio partido o de su nuevo partido, no sé muy bien qué relación tienen ustedes. No, 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 es el Partido Socialista, sabemos que se lo quieren cargar, pero de momento van al señor al portavoz. No, no, nosotros lo que nos queremos cargar, señora de g resolution, lo que queremos cargar son las políticas injustas que ha hecho senhorada. No ha terminado, no ha terminado. Gracias, señor. Gracias por ver el video.